Lo sorprendente y hoy lo comentábamos algunos miembros del comité académico y lo rico ha sido que todos somos de backgrounds tan distintos que nos resultaba muy interesante escucharnos unos a otros porque todos estábamos todo el rato en proceso de aprender. En mi caso, yo vengo del libro y la lectura, ha sido especialmente gratificante descubrir cómo para el resto de profesionales que compartían la mesa del comité académico del encuentro, la lectura era para ellos algo básico, importantísimo, casi el principio del resto de disciplinas y entendían que los proyectos de educación lectora tenían que tener visibilidad en el Congreso. Casi que la frase que define eso para mí es la lectura es la base de la cultura de base.